Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte ante los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Si eres beneficiario de la cuota monetaria de Córdoba, ya puedes explicarte a su punto de venta favorito a reclamarla. Y las balotas se han detenido. El número uno, primera balota. El número seis, segunda balota. El número cinco, en la tercera balota. Y el número siete, en la cuarta balota. Uno, seis, cinco, siete. Dieciséis, cincuenta y siete. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Canalete, departamento de Córdoba.